Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, gracias por recibirme en tu espacio y en tu tiempo. Mi nombre es Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, y hoy es domingo 21 de julio del año 2019. El Congreso Nacional Ciudadano el próximo mes de agosto cumplirá 10 años. Debo ser claro, la primera etapa del Congreso allá por el año 2009, donde puedes encontrar videos de nuestra lucha, inició en Monterrey. Durante tres años nos dedicamos exclusivamente a la región de Monterrey para impulsar muchísimas cosas que veíamos importantes los ciudadanos. Posteriormente, allá por el año 2015, hace aproximadamente cuatro años, iniciamos un proceso de expandirnos a todo el país. Pues muchos amigos, compañeros, colegas, gente que impulsaba esta lucha ciudadana, decía que había que expandir, no dejarlo exclusivamente, para encontrar procesos que generaran mayor empoderamiento ciudadano en un solo Estado de la República. Tú lo sabes, hoy el Estado de Nuevo León tiene una fiscalía autónoma, tiene revocación de mandato, tiene procesos que han permitido a nosotros, a pesar de los gobiernos que han llegado, seguir avanzando en el país en un poder ciudadano real como mandantes constitucionales. Debo también darte a conocer que me he visto en la necesidad de partir este esfuerzo que se llama el cochinómetro, esta bitácora de tonterías, de porquerías, de cosas que nos abofetean a los mexicanos por parte del gobierno actualmente en el poder. Este cochinómetro ya rebasa los 650 tonterías que son fundamentadas con hechos y datos, todas evidenciadas, y que tú puedes observar en la página del Congreso Nacional Ciudadano, una por una, y mantener hasta ahora el que ninguna ha podido ser refutada con hechos y datos del lado de la gente que pueda criticar lo que aquí decimos. Nuestro propósito siempre ha sido la verdad, exclusivamente la verdad. Aún buscamos información de encuestas, de entrevistas, etcétera, de los medios independientes que sabemos que no viven del dinero de los mexicanos. Muchas veces nos topamos con encuestas sobre la popularidad de un político y nos damos cuenta que cuando la persona que la está emitiendo o la unidad, el medio informativo que la está emitiendo, recibe dinero del gobierno o lo busca recibir dinero del gobierno. Entonces, muchas veces hemos vivido la situación de yo te pego, me pagas, le reduzco, mira, te voy a poner la popularidad por acá en las nubes para que veas que nos podemos entender. Y esas cosas a nosotros nos molestan. Por eso el Congreso Nacional Ciudadano no es fácil que lo veas en medios informativos comerciales o en televisoras, porque nosotros vamos con la verdad, la verdad que no puede ser comprada, la verdad que va en la esencia de la vida del mexicano que busca un México nuevo para sus hijos. Y es la verdad la que nos ha permitido que tú me recibas y que a muchos de nuestros compañeros nos recibas y te unas, que eso es lo más importante para luchar por la tierra de nuestras familias. Ese es el propósito. No buscamos popularidad porque no vamos a buscar votos. No nos interesa vivir de los impuestos. No nos interesa recibir dádivas. Ni siquiera chequera tenemos. Y podemos seguir siempre, siempre reclutando a los leones ciudadanos en México que no venden su dignidad, que no venden el futuro de sus hijos por una dádiva o una limosna del gobierno o el patrocinio de algún empresario que busca llevar agua a su molino o políticos que hoy saltan cada vez más inventándose nuevos partidos políticos. Mis amigos, bueno, pues muchos de ustedes a lo mejor que me escuchan son jóvenes pero los que ya somos abuelos y que ya pasamos muchísimos sexenios sabemos que siempre en estas épocas nacen partidos políticos que han sido el cáncer de México y lo van a seguir siendo porque tú no puedes resolver con una solución del pasado los problemas del presente. Decía Albert Einstein ¿Cómo vas a, el mismo sistema que produce el problema, ser capaz de resolverlo? Si él lo causó. En este caso ya he escuchado todas las historias que te puedas imaginar. No me tocó el nacimiento del PAN y del PRI digo, sería irme a 80 años atrás pero sí escuché cuando nació el PRD como el gran salvador de México después el PT nació como es que ahora sí con este partido vamos a lograr lo que no hemos logrado nació el PANAL, nació el VERDE nació el CONVERGENCIA que ahora se llama Partido Naranja y sigue cualquier persona que diga ya me di cuenta que este es un gran negocio tener un partido es sacarse la lotería es dejar el patrimonio para tus hijos a dos, tres generaciones siguen inventándose partidos parásitos que vivan del esfuerzo y del talento de los mexicanos a mucha gente me ha preguntado que qué opino de que se están formando más partidos qué puedo opinar si la historia te da todos los hechos y datos de que esa no es la solución esa es parte del problema la solución eres tú y soy yo teniendo que actuar como mandantes constitucionales y así que venga de donde venga el servidor público o el empleo público lo hagamos que camine por el surco como en esa yunta en la que como regidores del futuro de nuestra tierra debemos de estar cuidadosos voy rápidamente amigo al cochinómetro para meterme a puntos más relevantes que estoy seguro que esos son los que más te interesan lo que vamos a hacer los mexicanos la verdadera solución que no es estar dando hay firmas para otro partido para el otro, para el otro, para el otro y estar siempre demandaderos de gente que quiere ser mandatario cuando en tu esencia el artículo 39 te da el poder y te da el papel de mandante constitucional te decía que tuve que partir el cochinómetro de hecho esta semana volvió a romper el récord el récord anterior eran 34 cochinadas en la semana el señor López esta vez extraordinariamente aprovechó hasta el sábado para hacer cochinadas es terrible ojalá saliera de vacaciones ojalá nos dejara una semana tranquilos en que no se estén generando cada vez más caos dolor, problemáticas entre todos los mexicanos y en ese sentido amigo es que dividí el cochinómetro y presento una sesión entre semana en esta semana fue el pasado jueves ya iremos fijando mejor la hora y la fecha pero en general lo hice el jueves a las 7 de la noche y hoy domingo como ha sido costumbre presentarme contigo para continuar el cochinómetro donde nos quedamos en la cochinada 6.49 la 6.50 dime con quien andas y te diré quien eres Arnaldo Otegi presentado con bombo y platillo en su twitter con fotografía, sesión fotográfica el señor Martí Batres Martí Batres, Morena, gobierno morenista, antes perredista es lo mismo, es lo mismo nadie que esté en Morena vas a encontrar que no venga del PRIAN RD todos vienen de donde mismo pero quien es Arnaldo Otegi amigo es lo que la preocupación que debes de tener tú como mexicano porque dime con quien andas y te diré quien eres Arnaldo Otegi ha estado 5 veces en la cárcel es un terrorista vasco es un señor etarra que busca la independencia del país vasco a través del terrorismo es un señor que ha matado gente que a través de actos de lucha según ellos, separatista, revolucionaria han tenido daños colaterales de llevarse la vida de inocentes ese es Arnaldo Otegi y Arnaldo Otegi fue invitado a México primero se dijo que se iba a contratar como asesor de seguridad del Senado de la República la Cámara de Diputados la verdad ya no me interesa porque son lo mismo pero este señor Martí Batres presenta como si fuera un ser iluminado a un terrorista ya nos habían dado el dato de que fueron al foro de Sao Pablo ya nos habían dado el dato de que fueron a visitar el Partido Comunista vaya todos los ingredientes que nos han dado son los de una mecánica represora, dictatorial y con un enfoque socialista comunista pero la presencia de Arnaldo Otegi así como fue la presencia de aquel accesor kirchneriano economista que quebró el país de Argentina con los Kirchner bueno, estos señores buscan debajo de las piedras lo peor de lo peor y Arnaldo Otegi pisó México creo que lo pisó por segunda ocasión en lo que va del año y por lo visto está recibiendo algún dinero además de la invitación para asesorar en materia de protección, de seguridad y de no sé qué tantas cosas a los señores de Morena 651 aparece la biografía de Fidel Castro la del Che Guevara en más dimensiones en los libros de texto en este caso los que se van a entregar en Michoacán pero que ya tiene también presencia nacional y descubren varios periodistas que venía una admiración una idolatría al señor Fidel Castro que todos sabemos que es un asesino dictador y que de democrático nunca ha tenido absolutamente nada y que fue su muerte la que acabó con su castrismo ahora en manos del hermano y al rato ya del sobrino el yerno ellos lo que fijaron fue una dictadura para Cuba siempre echándole la culpa a los demás o sea, se pelean con el más grande del salón y después salen con los ojos morados y siempre echan la culpa a los demás que es el estilo también del gobierno actual en ese sentido, amigos para nosotros fue muy, muy, muy ilustrativo de que nos viene a confirmar la agenda socialista cuando hablan inclusive como una satanización de una cosa que le llaman neoliberalismo que no la ha podido explicar nunca el señor López pero la ha convertido en el satanás como decir los yanquis ahora dice el neoliberalismo no lo explica, no saben que es pero ya vienen los libros de texto si, los libros de texto que resulta que la Secretaría de Educación dice, bueno, es que esos no son de nosotros esos son los que promueven el CENTE o la CENTE o lo que sea no importa, entonces ¿quién dirige la educación del país? ¿la dirige un sindicato? ¿o quién la dirige? ¿quién es el que está fijando qué es a lo que se le debe llamar héroes nacionales? a este homofóbico del Che Guevara que asesinó a diestra y siniestra no solamente en Cuba sino en otros países y que finalmente fue asesinado que es un ícono de la rebeldía juvenil está bien yo te paso que puedas tener ahí un póster como a lo mejor yo lo tuve cuando tenía 18 años pero una vez que entiendes el modelo social y económico que ellos promueven pues ya la historia nos ha demostrado que eso empobrece a los países los hace una fábrica de pobres y eso ya no tiene duda todos los países han tenido que salir completamente de ese modelo económico pero no solamente eso de los libros de texto me adelanto a las 6.53 ahora resulta que también en la nueva ley educativa los que van a proponer a los maestros son otros maestros ¿te imaginas eso? o sea que tú dejaras que los empleados unos pongan a otros al rato no saben ni qué es lo que traes se ha perdido completamente el traer en la rectoría de la educación y sobre todo la opinión de los padres mexicanos que son finalmente los responsables y formadores de los hijos y entonces la pregunta para ti para tu esposa para los que son padres es decir ¿dejas que adoren a un señor como Fidel Castro? ¿que anden buscando barajitas del Che Guevara a tus hijos y de una cosa ahí como un demonio vestida de neoliberalismo? ¿qué es lo que se pretende con ese adoctrinamiento? nos lo tenemos que preguntar tú y yo y ahora que vengan los libros de texto gratuito el 20 de agosto podremos aunque ya me están buscando informar con anticipación el cuidar que no estén nuestros hijos simplemente en una manipulación y lavado de cerebros que es típico para la gente que recibió baja nutrición infantil el que fácilmente les vendes una cosa que no jala a nivel mundial que se llama socialismo comunismo bien me regreso a las 6.52 el señor Jaime Bonilla el mismo señor que fue a un parque de béisbol en San Diego que se tomó cervecitas anduvo de pachanga con el señor López con Andrés López de Santana se juntaron hicieron el acuerdo de subir de 2 a 5 años la gente de Baja California se empezó a poner porque habían votado por 2 años y la verdad es que ya hubo inclusive un exhorto natural que tenía que venir de la comisión permanente de la Cámara de Diputados de que están pisoteando la constitución ¿cómo pones tú a votar a la gente por 2 años y resulta que después a espaldas del pueblo dices que el señor va a durar 5 años para que pueda hacer todas sus triquiñuelas eso es anticonstitucional bueno pues el señor Jaime Bonilla se da el lujo de retar de retar a ver que aquí yo hago lo que yo quiero entonces cuidado cuidado ahí tenemos un elemento demoníaco totalmente íntimo amigo del anticristo que tenemos aquí en México y que evidentemente están llevando a una pérdida completa del cumplimiento de la constitución mexicana la 654 pues ¿qué te parece? yo ya te lo había anunciado en las etapas que tiene la agenda del foro de Sao Pablo es controlar todas tus comunicaciones ¿cómo lo hago? dando el servicio de internet pudiendo poner pájaros en el alambre está recibiendo toda la información y el señor López hace con bombo y platillo de qué hora va a ofrecer a través de la Comisión Federal de Electricidad el servicio de internet gratuito para saber qué dicen los mexicanos qué platican los mexicanos y a quién hay que apretarle las tuercas para efectos de que vaya bien la agenda socialista comunista del régimen que pretende con esta cuarta cosa de cuarta esa es la realidad yo ya te lo había dicho y a mí de veras amigo cuando alguien me manda un whatsapp o me manda un mensaje me dice Gilberto ¿qué razón tenías? no me sirve de nada como mexicano la verdad yo no me siento mejor porque me estés diciendo atinaste atinaste volviste a atinar no me sirve de nada me hace sentir inclusive mal la verdad como padre de familia como abuelo me hace sentir mal porque yo quisiera equivocarme quisiera que los hechos y datos me demostraran lo contrario pero no hay duda lo que ya prevíamos en esa agenda del foro de Sao Pablo de tres etapas o cuatro etapas perdón viene bien claro el controlar el controlar el internet como lo hacen en China el sistema político se controla el internet o sea lo que ven los cubanos está decidido por una cúpula comunista igual que en Venezuela no creas que tienen la libertad que tenemos nosotros y si no defendemos nuestra libertad júralo que la Comisión Federal de Electricidad te va a seguir dando apagones te va a seguir dando bien cara a la luz pero si te va a controlar como un espionaje el servicio de internet bien 6.55 el señor después de tener López Obrador de tener una junta con congresistas de Estados Unidos en donde yo de repente siento que en esa conversación se dio de que el acuerdo comercial Canadá México Estados Unidos pues está en veremos y que puede esta cosa alargarse y que finalmente a lo mejor inclusive pueda hacer que cada quien se rasque con sus uñas y que no se termine firmando bueno la afirmación que hizo para mí es muy evidente de una persona que no tiene claridad del impacto económico que tienen esas cosas dijo si no se firma el TECMEC este tratado México Estados Unidos y Canadá TEMEC este no es el fin del mundo esas palabras de no es el fin del mundo yo las recuerdo de todos los empleados de bajo desempeño ignorantes incapaces irresponsables o sea cuando de alguna manera en empresas organizaciones en las que yo he trabajado cuando alguien se te presenta y te dice es que no es el fin del mundo no no es el fin del mundo pero aquí se te paga para que hagas esto se te paga para esto a mí no me vengas con esa esa expresión oye es que cometiste ese error no es el fin del mundo imagínate ese pensamiento del ahí se va mañana te pago este es parte de esta inconsciencia en donde nos regresamos cientos de años a una cultura del mexicano del ahí se va no es el fin del mundo cuando escuchas tú la expresión de alguien este que te dice no es el fin del mundo es una irresponsabilidad total porque lo único que está haciendo es quitarse desnudarse de la responsabilidad que tiene bien la 656 pues la gran aparición la semana pasada del señor Ebrard para qué crees que fue este señor no solamente robó con la línea dorada y tuvo un gran fracaso no solamente se llevó es un gángster el señor Marcelo Ebrard no la expresión más importante que tuvo la semana pasada de Ebrard es que va a luchar por el país del salvador así como lo escuchas ya no saben en qué país verdaderamente trabajan ellos porque ellos en la agenda bolivariana no existen fronteras y en ese sentido para ellos lo mismo es el salvador que Nicaragua que México y Honduras o sea es lo mismo para ellos porque ellos lo que buscan es un bloque que yo le llamo URBE Unión de Repúblicas Bolivarianas Emergentes en ese sentido tú cuando escuchas a Ebrard que la única exposición pública que hizo además de la del día de hoy con el señor Mike Pompeo pues realmente es ayudar al salvador no habla de que hay que conseguir dinero porque nos están ya somos un tercer país al que se convierte en el recipiente de todos los migrantes que se están moviendo bueno 657 el señor Heraclio Rodríguez líder de los campesinos y que creo que tiene una historia ahí en el Barzón eso no es lo que me interesa no es lo que me interesa se le va encima el señor López Obrador hablándole de que es un líder de nylon que trae sombrero tejano cinturón piteado que es un bueno le echa al estilo de la gente de Morena ladran ladran pero no muerden es nomás puro ladrido y ladrido bueno en este caso Heraclio Rodríguez lo abofeteó pero lo más importante no es eso es que para que veas que la perra cuando la perra es brava hasta los de la casa muerde Heraclio es un diputado Morena nada más que tiene la realidad detrás de él él es un agricultor bueno yo no voy a confirmar esa información pero lo que sí es importante es la abofeteada que le dio a López cuando le dijo que cada quien anda vestido como su talento y su trabajo se lo permiten y si el señor tiene alguna acusación que hacer le dijo al señor López vos váyame y denúncieme y póngame en una balanza con la persona que usted quiere de su gabinete y nos ponemos en la balanza de la corrupción para ver de qué lado se mueve la balanza la verdad me pareció muy interesante pero sobre todo muy insintomático del desquebrajamiento que está ocurriendo hacia adentro de Morena porque la gente pues ya que tiene un poquito más de inteligencia que en este caso el capitán del barco pues se dan cuenta o se salen del barco o se queda nada más la gente que tiene el mismo IQ para abajo que tiene el señor Andrés López los inteligentes ya no están con él esa es la verdad a lo mejor siguen cobrando en Morena pero se van a terminar retirando y se va a quedar exclusivamente la gente con una capacidad intelectual menor al señor López porque es la única forma de coexistir con una persona que es un dictador y un tirano tienes que ser un tonto más tonto que él para verdaderamente dejarte manejar y el señor Heraclio Rodríguez dio una lección de cómo despertó y bloquearon carreteras para defender cosas que les habían prometido y sobre todo el que están desmantelando y acabando con el campo mexicano todo ese rollo de la autosuficiencia alimentaria papelito habla y si no están llegando los recursos no están llegando los apoyos pues los agricultores ya le devolvieron completamente como un boomerang todas sus mentiras y engaños al señor López que por cierto se ha escondido en el baño y sigue sin recibirlos así es que si ves otro bloqueo próximamente en 25 30 estados en las carreteras pues ya sabes que es porque el señor López no está dando la cara a él le gusta andar de campaña pero ya a la hora que tiene que enfrentar el arreglar algo nunca te arregla nada toda la gente con la que yo he conversado que le ha mandado cartas le ha pedido esto no les ha arreglado nada ni las estancias nada arregla el señor avienta nada más discursos pero no te arregla nada como dicen este señor no te endulza ni siquiera un café esa es la verdad de la capacidad que tiene el señor López 658 bueno ya lo había mencionado no recibe agricultores 659 dice que ahora goza que lo critiquen pues no entiendo a ver estás enfermo el señor dijo que goza que lo critiquen que porque así debe ser la democracia no tengo duda de que esa expresión está real pero entonces porque se le echa encima al periódico reforma se le echa encima a todos los que lo critican a Jorge Ramos ya no lo deja casi ni pisar el país o sea no es cierto la verdad es que no es cierto es un señor que te dice una cosa hace otra y probablemente piensa otra esa es la capacidad de incoherencia que tiene y bueno la siguiente te lo te la voy a comprobar es la 660 corre a gente que era seguidora de él que le hablaron con respeto en San Luis Potosí y los corrió porque el señor debe de sentirse un poco cansado de andar dando discursos para arriba y para abajo paseándose por todo México anda en campaña no resuelve nada y claro que los problemas ya se le están sumando y acumulando y haciendo más grandes porque el problema de Pemex sigue creciendo el problema del campo sigue creciendo el problema de la seguridad sigue creciendo y él se sigue paseando y dando mañaneras porque es lo que él aprendió toda su vida bueno pues se dio el lujo de correr a la gente que le pedía respetuosamente tú puedes ver el video pues que pusiera atención con un problema del agua que hay en un municipio de San Luis Potosí los corrió les dijo de todo y lo de siempre del comportamiento paranoico que tiene López vinieron a reventarme son gente que hay mano negra mano negra o sea esa teoría del complot que lo ha seguido toda su vida probablemente desde que asesinó a su hermano este habla de una persona con una problemática y un trauma psicológico tremendo o sea es lo que decimos la persona que ve moros con tranchete nada más en su pedacito llueve o sea la gente no le está lloviendo pero a él le está lloviendo siempre eso habla de un problema de una crisis postraumática que no resolvió el señor López y ahora si tú ves el video la gente la verdad se estaba comportando muy bien no le estaba gritando le estaba preguntando y pidiendo apoyo y el señor dijo bueno pues si el problema es del presidente municipal resuélvalo con él pues no vienes de un discurso junto con él abrazarlo pues como o sea no no hay nadie detrás de esa gente es como si dijeras que hay alguien detrás de toda la gente del campo que se levantó para bloquear las carreteras o es como si dijeras que hay alguien detrás de la gente que le quitaron el apoyo a las estancias o es como si dijeras que toda la gente que se ha habido corrida de la Secretaría de Salud para meter médicos cubanos hay alguien detrás no el que está detrás de todo lo que está pasando en México eres tú Andrés López eres tú y no te has dado cuenta que tú mismo generas la problemática seria de esto y que ahorita más adelante platicaremos bueno amigos la 661 es terrible porque los hechos los hechos son contundentes platicaba con dos de mis nietos esta semana y me decía oye abuelo como le hago para saber quien es el que dice la verdad porque a veces oigo una versión aquí y otra versión acá le dije te voy a decir lo que se hace científicamente hechos y datos no es lo que dice la persona a ver no esta persona dice que me quiere mucho si pero no te compras ni calcetines o sea es los hechos y datos o sea los hechos y datos y el dato de mes de junio es que rompimos el récord en toda la historia de México de homicidios 2.560 homicidios confirmados por la propia información del gobierno cada día está peor la seguridad somos un país en una crisis de criminalidad que se sale completamente de los parámetros y que a todos los países empiezan a poner alertas para que sus turistas no viajen a México lo ves en todos lados es una cosa impresionante el único señor que no dice que rompió el récord es él el señor Andrés López porque los datos los tiene desde hace rato porque no ha dicho en la mañanera que rompió el récord de Calderón de Fox de Peña Nieto de toda esa bola de lacras que ya hemos tenido en el gobierno para decir que él rompió el récord de todos los récords 2.560 asesinatos en el mes de junio que supera a la suma de los asesinatos en Irak Afganistán e Irán 6.62 esta parte es donde ya ven más claro que o el señor es perverso o el señor es un enfermo mental y quien lleva hoy este barco a una tormenta perfecta que es el señor López como capitán del barco no el dueño porque el dueño eres tú y el dueño soy yo pero ahorita él está al timón y lo lleva a una tormenta perfecta la pregunta que hay que hacerse son dos lo hace perversamente con la intención de llevarnos a un régimen bolivariano socialista comunista que no lo quiere decir abiertamente o es un enfermo mental las dos son catastróficas amigos pero escucharle decir que México está empezando a ser un ejemplo mundial habla de una locura una locura ningún diario ninguna revista ningún vocero internacional pone a México como un ejemplo más que de criminalidad robo narcoestado un pisoteo de la constitución amigo fíjate lo que te voy a decir te lo digo con mucho cariño con mucho con el corazón en la mano porque somos mexicanos somos padres tenemos hijos y no nos gusta que digan mentiras ¿cómo voy a permitir que mi nieto o mi hijo escuche a un señor que dice que México es un ejemplo mundial que nos están usando de ejemplo a ver ¿quién dijo eso? eso no es cierto no lo encuentras en ningún lado te prometo que no lo vas a encontrar en ningún lado si acaso lo puede estar diciendo este loco que está en el país del Salvador porque le acaban de entregar 30 millones de dólares y porque le quieren entregar más dinero fuera de eso ¿quién? ¿tú crees que en España nos usan de ejemplo? ¿tú crees que en Francia Alemania Suecia Inglaterra Canadá Estados Unidos Chile nos usan de ejemplo es falso y cuando tú escuchas a alguien que es el mandatario nacional decir eso la verdad amigos es muy preocupante de la salud mental de ese señor por ello no quieren que vea su examen psicológico su examen de estado mental no quiere lo tienen resguardado bien pero decir eso del ejemplo mundial es la cochinada 662 y me pareció de las más grandotas de la semana o sea una cosa es que digas que barre que te bien aquí entre nos pero que digas que somos ejemplo mundial cuando nadie lo ha dicho absolutamente nadie eso sí es una enfermedad mental 663 ¿qué tal si les vamos a dar dinero de tu familia y de la mía 500 5500 pesos por mes a los migrantes? ¿por qué no? te quito impuestos pagas impuesto en la gasolina de 9 pesos en cada litro que compras pagas un transporte público caro te quito casi el 25-20% de tu trabajo pues todo para dárselo ahora a 5500 pesos por migrantes bueno amigos la 666 viene Mike Pompeo secretario de Estado de los Estados Unidos ¿para qué? para revisarle la tarea ellos dieron órdenes claras de que tenía que cerrarse la frontera sur y cuidar las demás fronteras bueno viene a revisarle la tarea a Marcelo Ebrard y entiendo que le puso ahí 7 de calificación y ahorita déjalas tranquilas pero a eso vino Mike Pompeo no vayas a creer que vino a decir oye ¿cómo te ayudo? no, no, no es ¿cómo vas con esta tarea? si no te metemos otro lancel acabamos de poner el arancel al acero no hombre te ponemos otros varios ¿qué te parece? así es que viste es un Marcelo Ebrard hincado totalmente hincado humillado y bueno pues ok públicamente dando la cara como les digo verdaderamente ridícula de decir que luchó por el Salvador 667 ya está confirmado es correcto todo esto de la palabra fifí pues se muerde completamente la lengua el señor López al tener a su hijo no me acuerdo qué apodo tiene pero eso no es importante el hijo de López junto con la nieta de Carlos Slim en un campamento de 34 mil pesos por semana no si los que los que no quiero que sean fifís son los otros pero ellos viven como fifís como fifís ya te dije 177 mil pesos por hora recibe Morena así que con eso no hombre pago cuatro semanas de campamento de este muchacho el chocorrol o no sé cómo le dicen bueno 668 este es preocupante amigos el EZLN tuvo una reunión militar muy fuerte y dicen que van a llegar hasta el derramamiento de sangre con tal de que no acaben con el ecosistema del tren Maya ya me imagino asustado ahí al equipo de López viendo cómo cambian ahí el tren Maya que no alcance a llegar a los a los terrenos de este patrimonio de la humanidad que son los bosques de Chiapas pero ya se la cantaron ahí los comandantes del EZLN en una reunión en la que yo vi miles de gentes con una disciplina militar no estoy abonando por ello pero ellos dicen nos vamos a defender a como dé lugar con lo que sea necesario estamos en total desacuerdo con el señor López no solamente porque no ha cumplido las promesas sino porque no vamos a permitir que acabe con nuestras selvas y bosques así es que el tren Maya no va prefiero el bosque el 669 bueno pues todos son ingredientes que suman ver la carta del general Sergio Aponte una persona con una reputación en el ejército y la armada mexicana impresionante haciéndole un llamado a los marinos y soldados de México y pidiendo empezar a unir fuerzas todos los soldados y militares retirados de México para no permitir que el ejército mexicano no solamente se ponga en duda su aparición o desaparición no el general Aponte que ya vi todo su currículum es impresionante es un hombre que nunca ha sido señalado por ningún acto es una persona digna del ejército mexicano empieza a convocar a militares a que no el ejército no es su dueño un grupo en un gobierno que no pueden aceptar un comandante que siente que es a su capricho el manejar el ejército y que no van a permitir eso me encantó no van a permitir ser denostados humillados y sobre todo desmantelados para formar la guardia bolivariana al general Aponte le decimos el congreso nacional ciudadano estamos con ustedes sé que el próximo 15 de septiembre no pueden desfilar con nosotros gente de la policía federal que nos ha buscado gente de la de la armada mexicana almirantes vicealmirantes este coroneles que nos han buscado sé que no pueden marchar junto con nosotros con su uniforme porque serían totalmente señalados pero como mexicanos sabemos que van a estar con nosotros en el grito ciudadano el real grito de independencia que daremos el 15 de septiembre un saludo para el general Aponte y al general Fernando ahí que está en Tlaxcala y todos los que me han buscado del ejército de la marina que se han sentido totalmente fuera de lugar con un gobierno que más bien sueña con desaparecerlos amigos 669 es el número de cochinadas y yo te quiero decir lo siguiente amigo así así verdaderamente con cariño con el corazón en la mano y con sonrisa porque el entusiasmo ¿qué es el entusiasmo? entusiasmo viene de la palabra enteos enteos significa con Dios en Dios o sea sentir completamente esta energía ilimitada ilimitada que te da la fuerza para seguir luchando por una esperanza que nos están robando hoy el gobierno en turno que es el PRIAN RD disfrazado de una cosa que se llama morena esa es la verdad que tú tienes que escuchar hechos y datos yo te entiendo amigo siento que estás en duelo estás en duelo y te sientes engañado porque pues ya verdaderamente de fuentes fuentes que no tienen nada que ver con el chayote no tienen nada que ver con periódicos que viven del dinero público son las que tienen claro que ya el nivel de aprobación que tiene López no pasa de 42.5% y ya sabemos que otras fuentes de periódicos y todos le suben a ver le subimos a 70 tanto le subimos a 65 échale tanto oye ¿cuántos anuncios te pongo y te pongo acá como 70? no tú tienes que ir a ver instituciones como México Elige es verdaderamente la única que podemos decir que está imparcial objetiva y esa es la verdad en la calle no encuentras gente que no se sienta totalmente desilusionada decepcionado de haberle apostado su voto a un señor que nos lleva o por un camino nos lleva el barco y ese barco no tiene brújula ese barco amigo no tiene rumbo ese barco no tiene claro a dónde va a llegar y no hay más que dos opciones nos lleva a la tormenta perfecta y les voy a decir por qué uno o verdaderamente es perverso y está dando pasos para este régimen socialista comunista que estoy seguro que el 97% de los mexicanos no queremos o estamos bajo el capricho de una persona con un desorden mental mayor que nos está llevando a una situación que es la tormenta perfecta ante esa situación tienes dos posibilidades o luchas o huyes y hay tres rangos hay personas de mucho privilegio con comodidad que dicen yo que me preocupo pues allá que se preocupen los demás yo ya voy preparando mis maletas tengo mis inversiones fuera del país voy a ir preparando cómo sacar el dinero con facilidad y yo me voy a tierra firme yo no voy a andar aquí con un barco en donde hay focas aplaudiendo y focas tocando violines como ocurrió en el Titanic la orquesta del Titanic mientras se hundía el barco seguía tocando eso es lo que va a pasar con Morena porque el fanático el fanático excusa disculpa los errores más graves que pueda cometer su Tlatuani su mantisagrada o sea ellos le perdonan todo no te van a entender no pierdas tu tiempo entonces ahí está ese rango de gente que puede irse por huir está la clase o el grupo de gentes de mexicanos que digan mira yo ya no tengo nada que perder ya perdí todo así es que bueno pues a ver si me llega alguna limosnita y con eso no contamos contamos con la gente que viene de la cultura del trabajo de la cultura del ahorro de la cultura del esfuerzo de la cultura del compromiso y esos son los que marchan esos son los que levantan la voz esos son los que dan la cara no es el privilegiado el privilegiado ese con comunismo sin comunismo ese ya está protegido a ese no le preocupa a ese no le pueden quitar ni siquiera impuestos no se los han podido quitar el señor López porque ellos le pagan entonces amigos ante un barco este deriva tienes esas dos opciones yo te invito a que te vayas por la opción de luchar a que estamos a tiempo mando un saludo a la gente de Ecuador y la gente de Venezuela que nos ha buscado al Congreso Nacional Ciudadano para decirles defiéndanse ya no tengan miedo no tengan miedo yo estoy seguro amigo que con este entusiasmo esta parte de ponernos en manos de Dios para luchar porque a Dios rogando y con el mazo dando no le tengas miedo hay que tener miedo de tener miedo tenemos que luchar tenemos que luchar amigos porque nosotros no somos ningún medio noticioso ni alguien que está aquí sacando simplemente programas de comunicación yo te vengo a invitar amigo te vengo a invitar a que luchemos juntos ¿en dónde? llámale al colectivo como quieras si quieres llámale camisas rojas lo que sea no importa lo importante es que ahorita el interés superior de México es rescatar a México de la posibilidad de ir a una tormenta perfecta no lo digo yo ya te lo he comentado desde el mes de febrero que nos empezaron a bajar las calificadoras la calificación de la deuda mexicana de casi convertirnos en bono chatarra como nos están viendo afuera en no meter ni un centavo más bien es en qué momento sacan completamente el dinero porque sus fondos de inversión para pensionados te lo he dicho desde hace meses se van porque tienen reglas de no apostarle a un lugar donde no les va no hay certidumbre hoy los mismos mexicanos no tenemos certidumbre de veras amigo el dinero no tiene lealtad el dinero es tiene inteligencia natural si yo tengo un peso lo pongo aquí donde no sé qué va a pasar o lo pongo en otro lado donde al menos tengo la mayor seguridad entonces yo te invito a luchar amigos te invito a que luchemos por el interés superior a que no nos dejemos llevar para mí yo de veras amigo te lo voy a decir también así desde mero dentro desde mero dentro de mi espíritu yo puedo aceptar que hay una clase política que no tiene clase que es gente de rapiña que son buitres que son sanguijuelas que son bacterias y que como decía Martin Luther King no me preocupan los malos siempre los va a ver me horroriza que los buenos no digan nada pero hay otros amigos hay otros que esos son los peores son los traidores a México es la persona que siendo ciudadano ataca al ciudadano que está luchando ese para mí es la especie más baja de la tierra porque es una persona que ni siquiera respeta la lucha de otros es una persona que denosta descalifica difama calumnia atacando al que está luchando yo te lo entiendo de la sanguijuela te puedo entender que un adversario que se sienta porque nosotros no somos oposición no es quítate tú para ser yo mucha gente todavía me dice Gilberto es que qué pasaría si se cae el señor López Obrador no, no, no no es que si se caería lo tenemos que tumbar es que no hay solución estos casos no se resuelven estos casos son de capricho y de enfermedad mental o de una dictadura que se quiere formar y que ante cualquiera tenemos que luchar no podemos tener miedo de veras amigos el mensaje estoy seguro que nos daría cualquier religión o fe es luchemos luchemos con todo con uñas y dientes para defender la tierra de nuestros hijos ante un embate o del socialismo comunismo o de un señor totalmente enfermo mental en el que se rodea de gentes que tienen una capacidad intelectual menor que la de él porque es la única forma en que pueden estar a su lado ya no lo demostró el señor Urzúa ya no lo demostró el señor Martínez ya no lo demostraron más de 14 personas que se han retirado porque estoy seguro que sus IQs son superiores a 90 y se está quedando nada más la gente con IQ menor a 90 90 es casi abajo de lo normal son gente ser involucionado son gente adolorida resentida con la vida porque no pudo desarrollarse algunos de ellos tardaron hasta 10 años para terminar sus carreras o fue porque compraron el título porque no tienen la capacidad no la tienen y en ese sentido amigo yo te invito a esta lucha te invito a que luchemos por el interés superior y hacer a un lado de veras amigo hacer a un lado a todos estos críticos porque yo lo peor que podría hacer es criticar a otro ciudadano que no vive del gobierno y que está luchando por el país no dejo eso sí si es político y el cuate está llevando agua a su molino no puedo entender que nosotros vayamos a ligarnos con nadie que busca llevar agua a su molino como político nosotros no somos partido no buscamos votos no buscamos vivir del dinero de tus impuestos luchamos por nuestra tierra y aunque mucha gente no lo pueda creer lo han demostrado los 10 años que vamos a cumplir este mes de agosto la realidad de los hechos y datos no te niegan pero cuando tú ves a otro ciudadano atacando a ciudadanos que estamos de buena fe a lo mejor con errores haciendo lo que podemos de veras es el nivel más bajo más bajo es el más rastrero el más traidor el más reptil el que ataca a otro ciudadano con diferencias simpatías porque hoy luchamos por el interés superior y te voy a decir algo más amigo yo privilegio y el congreso nacional ciudadano así lo tiene como mística por eso estamos trabajando gente que le llamamos leones ciudadanos es más importante una humilde acción humilde un carteloncito alguien que hace algo en su metro cuadrado o hace algo para gritar la verdad que la persona que tiene la idea más genial en el cajón de los sueños yo no recibo ideas recibo lecciones de alguien que ya lo hizo tú dime ya hice esto en mi metro cuadrado mira ya somos dos mil diez mil cinco quince mil gentes ese yo lo voy a escuchar siempre y el congreso nacional ciudadano lo va a escuchar siempre que has hecho marchar denunciaste lograste este cambio oye catorce estados sin fuero diecinueve estados sin fuero nos ha costado amigos hemos logrado diecinueve estados sin fuero ya no tienen fuero y precisamente el próximo martes presentaré el amparo por la inacción de la cámara de diputados con la iniciativa de ley que lleva ciento cincuenta y un mil doscientos veinticuatro firmas presentada en octubre del dos mil diecisiete para quitar el dinero a los partidos políticos porque mientras siga siendo un dinero un botín de dinero de tu familia y de la mía todos los parásitos y las ratas es un queso es un queso que llama la atención amigos vamos a lo concreto vamos a la acción yo te pregunto ya enviaste el mail para exigir que se le haga el juicio político a López Obrador a los veintiocho diputados que forman la Cámara la Comisión de Justicia ya lo enviaste ya te metiste al Congreso Nacional Ciudadano a la página donde dice qué hacer después de las movilizaciones ahí vienen los veintiocho correos ahí viene la carta vienen los pasos a seguir casi para llevarte de la mano y que a este momento amigos nada más llevemos setenta mil mails a cada uno de esos veintiocho diputados ya deberíamos de llevar tres millones o cuatro millones y entonces la pregunta que muchas veces muchos mexicanos que hemos luchado nos hacemos ¿México está preparado para defender su libertad? ¿Realmente el pueblo mexicano es el momento en que se libere de la esclavitud de partidos de tener amo o seguir haciendo siempre buscando un nuevo amo para seguir siendo esclavo y que lo único que busca es que el color del grillete sea de otro color diferente pero seguirá siendo un esclavo ¿Está México preparado? Tú me lo tienes que contestar para mí el 15 de septiembre nos vamos a dar cuenta amigos si México está preparado o merece lo que tiene el 15 de septiembre en la mañana vamos a dar el real grito de independencia un grito de independencia que tiene muchos porqués y el principal porqué es que tenemos que independizarnos porque la gran mayoría de los mexicanos no vibramos con el comunismo y el socialismo porque no vibramos con que se pisotee la carta magna porque no nos sentimos absolutamente representados por estos 500 becados y estos 128 senadores también becados y parásitos que no le han hecho ninguna cosa positiva a los mexicanos nos tenemos que independizar de una economía y de un internet que simplemente te meten dentro de una matrix para dominarte como ciudadano y tendremos que crear gobiernos paralelos la autogestión como la que tiene Cherán Michoacán pero lo más importante amigos no tiene solución el señor López si tú todavía crees que pueda llegar a escuchar oír no el capitán que lleva hoy el barco de México al que le pagamos por llevar ese timón no tiene solución es irreversible o el daño mental que tiene o la perversidad de la agenda del foro de Sao Pablo las dos son catastróficas no podemos aceptar y algún día como nos lo dicen muchos venezolanos se tardaron para actuar y van a tener que ser tus hijos los que derramen sangre para andar haciendo las marchas como las que recibe el señor Nicolás Maduro con una dificultad tremenda ya para tumbarlo porque ya tiene su guardia bolivariana aquí también nos vamos a ver enfrentados amigos a preguntarnos si todavía los mexicanos los empresarios los campesinos los obreros los empleados y toda la gente bien nacida de México somos capaces de unirnos por un interés superior que es hacer el gran paro nacional hasta que se salga el señor López si el juicio político no prospera como es mi pronóstico aunque alguien me pueda decir que soy pesimista teníamos que actuar con base en el estado de derecho pero si el estado de derecho que tiene un procedimiento legal que estamos siguiendo y que tenemos todos los fundamentos para seguirlo no prospera por estar completamente cooptado el poder legislativo vamos a derrumbar este sistema con una revolución pacífica que tendrá que ser una desobediencia de nivel nacional haciendo un gran paro hasta que el señor se retire hasta que el señor se vaya eso es lo que vamos hacia allá veo el escenario y por eso el 15 de septiembre tenemos que demostrar que tenemos el músculo que los mexicanos somos capaces de nuestro egoísmo nuestro protagonismo dejarlo abajo para ir a luchar juntos y decir fuera el señor López fuera el señor López está despedido México no puede llevarse a una tormenta perfecta y tener que esperar probablemente hasta el 2020 para tener ya armado el gran paro nacional que lo veo a mi pesar en el escenario futuro de México Dios te bendiga amigo Dios nos bendiga Dios bendiga México viva viva Cristo Rey Dios bendiga Dios bendiga